Hola, yo soy Ángel, y si te gusta este contenido, te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme. El caso de Lyndon Wagner y Robin Harguss Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel, y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. La vida de Cristis Teologo no fue nada fácil, y para sobrellevarla, se armó de la dura coraza de niña rebelde que la acompañó por siempre. Fue la segunda hija de los siete retoños de Silvia Teologo. Los niños nacieron y se criaron en Linnmeyer, en Johannesburgo, la ciudad más grande de Sudáfrica. Su infancia transcurrió en un régimen que se iba de un polo a otro, al pasar de los mimos a la rigurosa disciplina materna. Silvia tampoco vivió en un lecho de rosas. Para mantener a su numerosa prole, trabajó a destajo como camarera. En su afán por proporcionarles un hogar a sus hijos, cambió varias veces de pareja, pero las cosas no siempre funcionaron como esperaba, y le tocó batallar sola para cuidarlos y llevar el pan a la mesa. No obstante, las privaciones marcaron los primeros años de los pequeños. En la vivienda siempre hubo alguna ventana rota, y en más de una ocasión tuvieron que emplear utensilios de madera para asegurar las puertas. En invierno, Silvia se acurrucaba junto a sus hijos en un enorme colchón para protegerlos del frío. Aunque la pobreza fortaleció a la familia de cierta manera, el volátil temperamento de Silvia y sus adicciones la alejaron de sus hijos. Cuando hacían alguna travesura, les ordenaba estar sentados de espaldas al televisor por varias horas. El castigo se prolongaba si hacían algún ruido o movimiento. En ocasiones, Silvia los llevaba al baño para azotarlos uno a uno. Los niños competían en la fila para ver a quién le dolería más o quién recibiría el último golpe. Por su carácter indómito, Kirstie se reveló pronto ante estas rutinas. Comenzó a pararse con sus amigos, y cuando Silvia iba por ella, las confrontaciones subían de tono, y la chica amenazaba con tomar represalias cuando creciera. Con el tiempo, la relación entre madre e hija se hizo cada vez más tensa. Kirstie comenzó a negarse a ayudar con los quehaceres domésticos y con el cuidado de sus hermanos más pequeños. En ocasiones, Silvia la echaba de la casa y hacía que los niños votaran a favor o en contra de dejar que su hermana mayor se quedara. A mediados de 2009, Silvia descubrió a Kirstie, entonces de 16 años, fumando daga, nombre con el que se conoce al cannabis en algunas regiones del sur de África. Esa fue la gota que derramó el vaso. Sin las herramientas necesarias para manejar la situación, la mujer llevó a su hija a los tribunales y la puso en contacto con un trabajador social del Upper Room Christian Center de La Rochelle. Fue en ese centro cristiano juvenil donde Kirstie conoció a otros jóvenes que, al igual que ella, vivían al límite. En ese nuevo círculo social estaba Bonwin Granmer, de 14 años, su mejor amiga de toda la vida. Las adolescentes eran inseparables. Desde pequeña, Bonwin iba a la casa de Kirstie a jugar a las muñecas, y en ocasiones cruzaban la calle para comer helados. Juntas incursionaron también en un ambiente disipado, lejos de los conflictos familiares y sin la supervisión de adultos. No imaginaron que ambas terminarían convertidas en el centro de una conspiración que torció sus destinos y destrozó a sus familias. Al igual que su amiga, Bonwin venía de una familia disfuncional de siete hijos. No era de extrañar que se apegara tanto a Kirstie y la siguiera a donde quiera que iba para alejarse de los problemas en casa. Según su propio relato, ambas preferían pasar el rato con sus amigos que asistía a asistir a la escuela. Cada mañana, Bonwin se ponía el uniforme escolar sobre una vestimenta informal y subía al techo de la casa de Kirstie para esperarla. Luego de que Silvia se marchaba a su trabajo, guardaban sus bolsos y se iban a la casa de al lado. En ese lugar se reunían con el grupo liderado por Lyndon Wagner, de 21 años, quien vivía junto a su hermano menor, Conlin. Además, le había dado acogida a su primo Robin Harguth, de 18 años, un joven sumiso que se convirtió en una especie de seguidor de Lyndon. Durante un largo tiempo, los jóvenes pasaron los días bebiendo alcohol, viendo películas y jugando videojuegos. De acuerdo con testimonios posteriores de Bonwin, ella y Kirstie fueron los osos de peluche de los chicos que las mimaban. La adolescente dijo que todos conocían la debilidad de Kirstie por los chicos morenos, y aunque le gustaba Lyndon, salió ocasionalmente con el hermano de este, Conlin. Otro de sus exnovios, Lester Moody, de 18 años, formaba parte de la pandilla, a la que se habían unido Corny Daniels, de 16 años, además de Jeremy King y Harvey Itcher, ambos de 18. Todos fueron estudiantes del Centro Cristiano. Pero los días alegres de jugueteo, llegaron abruptamente a su fin, la noche del viernes 21 de octubre de 2011. Alrededor de las 10.30 de la noche, los amigos se marcharon del servicio religioso en el Centro Juvenil, y se dirigieron a la cima de Coppi, o Colina, situado detrás de una piscina pública en Linnmeyer, cerca de la calle Julius. Supuestamente, el plan era pasar el rato mientras veían la ciudad desde lo alto. Sin embargo, algunas versiones parecen indicar que las chicas sabían que esa noche harían algo diferente, pero no esperaron jamás que solo una de ellas sobreviviría para contarlo. Según declaraciones posteriores, Lindon, secundado por su primo Robin, quien actuaba como su lugar teniente, ideó llevar a cabo una improvisada sesión de satanismo. El macabro ritual tendría como fin, según sus creencias, vender sus almas para obtener riqueza, el poder y el estilo de vida holgado que siempre les fueron esquivos. Todos los demás, excepto Kirstie y Bonewin, se plegaron al plan. A cada uno se les pidió llevar algo para el ritual. El motivo de que las chicas desconocieran los detalles de aquella siniestra velada, fue que el resto las escogió para ser ofrecidas en sacrificio en medio de una truculenta ceremonia satánica. Según lo acordado previamente, llevaron a alcohol, un cuchillo, gasolina, cuerdas, un encendedor, velas y una biblia. Como se supo más adelante, a Kearney le asignaron la misión de llevar liga de frenos para mezclar en las bebidas de las adolescentes sin narcotizarlas. De acuerdo con testimonios posteriores, las acciones se desarrollaron al poco tiempo de estar en la ladera. Kearney puso la liga de frenos en las bebidas de Kirstie y Bonewin, pero debido a que sintieron su sabor extraño, no consumieron lo suficiente como para perder el conocimiento, como esperaba el resto. Mientras compartían sentados alrededor de una fogata, Jeremy se levantó de repente y anunció que era el momento. Todos guardaron silencio por unos instantes, después todo fue confusión y caos. Lyndon se paró detrás de Bonewin y le puso el brazo alrededor del cuello, en un intento por estrangularla. La adolescente vio horrorizada como Robin trató de someter de la misma forma a su amiga. Kirstie se resistió con todas sus fuerzas y ambos rodaron por el suelo. Jeremy también se abalanzó sobre ella para ahorcarla, en tanto que Lester la golpeó con una piedra en la cabeza varias veces. Harvey dijo que en ese momento intentó detenerlos, pero Jeremy lo amenazó y le dijo que retrocediera. Él dio un paso atrás, mientras el resto del grupo se retiraba a pocos metros de donde estaban sentados. Luego colocaron a las chicas en el piso. Detalles que surgieron más tarde, permitieron conocer que por sugerencia de Courtney, trazaron en el suelo un pentagrama invertido asociado con el satanismo. A ella le hicieron un corte en la mano y vertieron su sangre sobre la Biblia. En tanto que Lester, quien era hijo de un pastor evangélico, recitó un versículo que ellos interpretaron como una exaltación al sacrificio humano. Harvey relató que en ese momento, el grupo comenzó a murmurar una especie de conjuro, mientras las velas ardían en el centro. Antes de huir despavorido colina abajo, pudo ver como Lyndon roció gasolina sobre las dos muchachas. Mientras estaba abajo tomando aliento, llegaron Courtney y Robin. Al poco tiempo se les unió el resto. Lester sugirió que él y Jeremy regresaran a terminar lo que habían iniciado, pero Lyndon les dijo que ya las chicas estaban muertas y el grupo se marchó con él a su casa. Sin embargo, en la cima, la tragedia de las víctimas apenas comenzaba. Las chicas habían sobrevivido al ataque de sus supuestos amigos, pero el terrorífico incidente dejaría consecuencias nefastas para ambas. Bonwin contó luego que cuando vio a su amiga rodeada por las llamas, se lanzó sobre ella y la hizo rodar para sufocar el fuego. Como también estaba impregnada de combustible, su ropa se encendió y sufrió graves quemaduras. Cuando sus chamuscados y humeantes cuerpos quedaron tendidos en el suelo, los agresores escaparon. Las chicas se despertaron en medio de la oscuridad, horrorizadas y adoloridas. Al notar que todos se habían ido, decidieron emprender el camino en busca de ayuda y atención médica urgente. Recorrieron alrededor de dos kilómetros hasta Rossetville. Debido al mal estado de Bonwin y a pesar de la severidad de sus heridas, Kirstie se las arregló para ayudar a su amiga a llegar a un sitio seguro donde pudieran socorrerlas. Alex, el hermano de Kirstie, de 17 años, había salido a buscarla a las colinas cercanas, pero no la encontró y regresó a la casa. Poco después de la medianoche, escuchó un fuerte golpe que provenía de la cocina. Salió a investigar y notó que el cerrojo de la puerta estaba roto. Su asombro fue mayúsculo cuando vio a su hermana entrar, llevando a su amiga en la espalda. Kirstie fue directamente al baño a lavarse, mientras que Bonwin pasó frente a él corriendo. Entró en la habitación y se escondió bajo la cama temblando. Alex dijo haber visto moretones en sus brazos y varias quemadas en su pecho y su torso. Su respiración era sibilante y murmuraba incoherencias. Entretanto, Silvia entró al baño al escuchar el llanto y los gritos. Casi se desmayó cuando vio el estado de su hija. Al preguntarle sobre lo sucedido, Kirstie le respondió que le rociaron gasolina y le prendieron fuego. Enseguida llamaron a emergencias. Kirstie fue trasladada al hospital Chris Hannibar Aguanast de la ciudad. Presentó quemaduras en el 75% de la parte superior de su cuerpo. Dada la gravedad de sus lesiones, la recluyeron en la unidad de cuidados intensivos y le indujeron el coma. A Bonwin, quien presentaba un cuadro similar, la llevaron del hospital a un centro clínico, donde permaneció bajo estrictos cuidados médicos. Una semana después del brutal ataque, Kirstie falleció como consecuencia de una falla multiorgánica. Mientras Bonwin luchaba por su vida, la familia de Kirstie le dio a la policía la pista que los condujo hasta los participantes del siniestro ritual. Dos de ellos se presentaron de forma voluntaria por presión de sus padres para ser interrogados. Los otros cuatro fueron perseguidos, arrestados y acusados de homicidio premeditado por la muerte de Kirstie, e intento de homicidio por el ataque a Bonwin. Los elementos que rodearon el caso y el revuelo que causó en la sociedad sudafricana, provocaron que se suspendieran las audiencias en varias ocasiones, mientras que Silvia clamaba en la corte y en los medios por justicia para su hija. Lester y Jeremy llegaron a un acuerdo de culpabilidad. A cambio de aceptar su participación en los hechos y testificar contra el resto de la pandilla, fueron sentenciados a cumplir 17 años de cárcel. Los otros cuatro acusados, Lyndon, Robin, Harvey y Kearney, se declararon inocentes de los cargos de asesinato, intento de asesinato y agresión con la intención de causar lesiones corporales graves. Dos años después del siniestro crimen, el 13 de noviembre de 2013, Harvey, de 20 años, fue absuelto de todos los cargos y quedó libre. Al escuchar el veredicto, cayó de rodillas y rompió en llanto. El joven pidió perdón a las familias de las víctimas por no haber hecho más por evitar el ataque. En tanto que a Kearney, de 18 años, la exoneraron de los cargos más serios y la declararon culpable sólo de asalto común por contaminar las bebidas de las víctimas con líquido de frenos antes del ataque. Fue sentenciada a seis meses de prisión con suspensión de cinco años. Su madre, Melanie, afirmó que su hija era una buena chica y que confiaba en que esa terrible experiencia le sirviera de lección para enderezar el rumbo de su vida. Durante las audiencias de los primos Lyndon y Robin, en el tribunal de primera instancia de Pulridge, un testigo de la fiscalía, Jack Smith, ayudó a reconstruir los últimos momentos del grupo antes del ritual en la colina. Relató que los ocho jóvenes acordaron reunirse en la iglesia la noche del viernes 21 de octubre de 2011. Él se encontraba con el grupo cuando decidieron ir a beber y pasar el rato en el copi. Aunque dijo que se alejó de la pandilla antes de llegar a la colina, mencionó que le llamó la atención que los seis involucrados vestían de color negro ese día. También atestiguó que cuando vio dentro de una bolsa que pertenecía a uno de los acusados, observó que había una cuerda larga y delgada, velas y una botella de alcohol incoloro que dedujo que era vodka. Jacks dijo que se marchó alrededor de las 10.30 de la noche, pues tuvo miedo de mentirles a sus padres sobre abandonar el servicio juvenil. Jeremy, quien testificó contra los principales instigadores del crimen a cambio de una condena reducida, señaló que Robin trató de estrangular a Kirstie, pero la jovencita se resistió al ataque. Luego volvió a sofocarla para que perdiera el conocimiento y así poder dar inicio al ritual. Acotó que en algún momento, Robin, quien fue descrito como un individuo sumiso que vivía entregado al alcohol y los narcóticos, le advirtió a Lyndon que lo que hacían no estaba bien. Pero a pesar de ello, siguieron adelante con su malvado plan. Los primos permanecieron silenciosos durante todo el proceso. Al ser interrogado, Lyndon afirmó que él y Kirstie estuvieron muy unidos porque tenían muchas cosas en común, como el hecho de que ambos fueron rechazados y ansiaban ser amados. Trató de insinuar que la adolescente participó de forma voluntaria en el ritual, y que la idea de quemarla fue una broma. En sus declaraciones, intentó culpar de sus acciones a las películas estadounidenses, y también le dijo al tribunal que era adicto a las drogas en el momento del incidente, y por eso había ocasiones en las que no podía controlarse. Luego, ante la abrumadora evidencia y el peso de los testimonios, admitió que tras el supuesto sacrificio, esperaba que el demonio se apareciera y le concediera riquezas y poder para gobernar el mundo, a cambio de vender sus almas y sacrificar a las dos jovencitas. Pero el testimonio más desgarrador, y el que terminó de sellar el destino de Lyndon y Robin, fue el de la sobreviviente, Bonwin. La jovencita, entonces de 16 años, fue capaz de narrar en primera persona, el horror que vivió junto a su amiga la noche del supuesto ritual. Aunque no se le permitió mostrar en la corte las cicatrices, que cubrió con una bufanda, Bonwin habló de todas las secuelas físicas y emocionales que sufrió como consecuencia del brutal ataque. Durante cuatro meses no pudo bañarse debido a sus quemaduras, y tuvo que permanecer por un largo tiempo en un centro de rehabilitación para aprender a funcionar de nuevo. Luego del macabro ritual satánico del cual fue víctima, tuvo que mudarse de un hogar de acogida a otro, porque su madre no podía hacerse cargo de mantenerla. Bonwin tampoco podía procurarse el sustento debido a su imposibilidad para trabajar por el prolongado y doloroso tratamiento al que debió someterse. Contó que planearon un futuro juntas, en el que Kirstie se matricularía primero en la universidad, y después ella seguiría sus pasos. Todos esos proyectos fueron destruidos aquella fatídica noche, en la cual los jóvenes a los que creyeron sus amigos, las agredieron e intentaron quemarlas vivas. En entrevistas posteriores, Bonwin confesó que nunca pudo explicarse por qué ni cómo su amiga utilizó sus últimas fuerzas para llevarla sobre su espalda, a pesar de sus graves heridas. Definió a Kirstie como una chica alocada y dura como un clavo, que fue capaz de luchar sola contra tres hombres. Los familiares y amigos de Kirstie solían llamarla Cleopatra, por su obsesión con el peinado y el arreglo personal. Su vanidad les dio siempre material para jugarle bromas, pues cuando se acicalaba, Kirstie no permitía que le quedara ni un solo cabello fuera de lugar. Por esa forma de ser, Bonwin siempre ha estado convencida de que su amiga jamás se habría prestado a participar, de forma consciente, en un ritual que implicaba que la ataran, rociaran combustible sobre ella, la quemaran y bebieran su sangre como una ofrenda al demonio. La jovencita asomó como posible móvil de la brutal agresión, los celos entre Lester, el ex novio de Kirstie y Lyndon, por quien ella sintió cierta atracción. Muy lejos de los apodos cariñosos de sus allegados, medios locales reseñaron que en una especie de código siniestro que usaron entre ellos, mientras conspiraban para asesinarla, los cuatro acusados se referían a Kirstie como Brave Lace, término que en Sudáfrica hace referencia a la barbacoa o carne asada. Finalmente, el 11 de febrero de 2014, Lyndon y Robin se vieron las caras con las familias de sus víctimas y los testigos en el Tribunal Superior. Con sede en el Tribunal de Magistrados de Palm Ridge, allí, la jueza Geraldine Borchers les dictó sentencia tras ser hallados culpables. Lyndon fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Kirstie y recibió una pena adicional de 18 años por el intento de asesinato de Bonwin. Su primo Robin fue condenado a 20 años por ser cómplice de los crímenes. Ambos permanecieron en silencio mientras sus madres lloraron desconsoladamente al escuchar el fallo. Sylvia, la madre de Kirstie, también se quebró y sollozó abrazada a sus familiares. La fiscal Karina Kutzi dijo durante la lectura de cargos que el caso destrozó a las familias de las víctimas, especialmente a Sylvia. La mujer se culpó a sí misma por el incidente, pues confió en que los jóvenes que asistían a una iglesia iban a ser una buena influencia para su hija. En lugar de ello, la llevaron por el mal camino y le arrebataron la vida de la manera más cruel. Ese sentimiento de culpa la hizo recaer en el alcohol y otras sustancias para mitigar su dolor. Mientras tanto, Bonwin deberá vivir por el resto de su vida con las cicatrices y el trauma que le generó el incidente. Sin embargo, ha dicho que contempla un futuro como maestra si logra recaudar suficientes desfondos para terminar de recuperarse y estudiar. En un guiño macabro del destino, el apellido de la víctima fatal, Kirstie's Teologo, en castellano refiere a quien estudia en conjunto los conocimientos acerca de Dios y en forma más amplia a las creencias religiosas como dogmas o conceptos. Este terrible caso que sacudió a Sudáfrica de punta a punta, reavivó el debate sobre la creencia en el satanismo y los rituales oscuros en algunas culturas, y de cómo estos logran penetrar la mente de las personas, hasta el punto de afectar a los miembros de una misma iglesia. Pero sobre todo, esta historia puso en evidencia el impacto de la brecha educativa, la ausencia de valores y la pobreza en un sector de la población joven sudafricana, que la hacen permeable a lo sobrenatural y a ser tentada por la búsqueda de salidas mágicas a una realidad que le es adversa. Y bueno querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós. 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 Adiós.